Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y en el día de hoy te traigo un resumen semanal con las noticias más destacadas del mundo del K-Pop. Comenzamos con una noticia que impactó mucho a los fans. Según informes de medios locales, el 13 de julio a las 3.40 am aproximadamente, la camioneta en donde se trasladaban dos miembros de Icon, June y Jingwan, se patinó en la carretera por la lluvia de ese momento y terminó golpeando contra un muro de contención. Esto ocurrió en la autopista de Name. Afortunadamente los ocupantes, los dos idols y el conductor que los trasladaba solamente sufrieron heridas leves. Y por lo tanto fueron trasladados al hospital más cercano. El 14 de julio, al día siguiente, Yonap News reveló un par de imágenes de la camioneta en la escena de este accidente automovilístico. Y por otra parte, el departamento de policía de Name reveló que el conductor que trasladaba a June y a Jingwan dio positivo en el test de alcoholemia con un 0,08%. Por esto se comenzará una investigación contra el conductor, ya que es un porcentaje que puede ser castigado con la revocación de la licencia de conducir. Por otro lado, YG Entertainment, la agencia de Icon, dio una declaración oficial y dijeron que tienen regulaciones muy estrictas con respecto a conducir bajo los efectos del alcohol. Y sin embargo, como este accidente ocurrió, sienten muchísima responsabilidad. Por esto tomarán medidas contra el chofer de Icon a través de una investigación interna. A pesar de la situación que se vive en todo el mundo por el COVID-19, el gran evento de K-Pop Dream Concert se llevará a cabo de manera online. En su edición número 26, el evento promete una experiencia con la más alta tecnología del país, como efectos de realidad aumentada, sonido 3D y además multicámaras. Bajo el nombre Connect D se realizará en dos días, el 25 y el 26 de julio, a partir de las 9pm hora coreana. Y además contará con la presencia de Lituk de Super Junior y Johan, ex miembro de X-One, como presentadores del festival. Con respecto a los artistas que se presentarán, se anunció una lista completa. El día 25 de julio, se estarán presentando en el escenario EXO SC, RED VELVET y además su subunidad, IRINI ZUILKI, OH MY GIRL, ASTRO, SOUTH CLUB, KIM CHE WAN, AB6IX, SIX y CRAVITY. Mientras que al día siguiente, lo harán MAMAMOO, HAND SOGUN, LOVELYS, YJSN, WIKI MIKI, JOHN SEGUN, THE BOYS, STRAY KIDS, ITZY, ROCKET PUNCH y OH NEWS. Este año el evento se transmitirá a través del canal de YouTube de K-POP. Sin embargo, a diferencia de ediciones pasadas, este año el streaming oficial tendrá un costo de alrededor de 4 dólares con 50. Y además con él se podrá tener acceso a los dos guías de festival. SM Entertainment publicó en el tablero comunitario de Nate los nuevos logotipos diseñados para los diferentes fanclubs de sus artistas. La mayoría de los comentarios que recibieron estos posts fueron bastante positivos. Algunos fans expresaron que realmente le gustaban los logotipos, que parecían escudos de equipos de fútbol. Y a la mayoría le gustó el logotipo de EXO. ¿A vos cuál te gustó más? Seguimos hablando de SM porque Irene, integrante de Red Velvet, hará su debut en la pantalla grande. El 16 de julio la empresa comunicó que la líder de Red Velvet participará de la próxima película Double Party. Además, SM compartió que ella interpretará el papel de una aspirante a presentadora. La película que estará dirigida por Baek Seung-wan hablará sobre la mayoría de edad que sigue a los jóvenes en su viaje de crecimiento y desarrollo. Además, se informó que el rodaje comenzará en agosto para emitirse en los cines a finales de este año. ARMY, los fans de BTS, están bastante enojados con Melanie Fontana, esta cantante y compositora estadounidense, que hizo unos comentarios en entrevistas o incluso en sus posts de Instagram que a los fanáticos no les gustó para nada. Se sabe que Melanie Fontana cooperó en la co-composición de algunas canciones del grupo de Beat Hit Entertainment, como por ejemplo, Voice With Love, Euphoria y también en la canción en solitario de V. El problema apareció cuando la cuenta de Universal Publishing le adjudicó todo el éxito de este último lanzamiento exclusivamente a ella. Pero al parecer lo que pudieron investigar los fans es que su intervención en este host fue mínima y que los arreglos finales y el desarrollo de Sweet Night fueron realizados por Taehyung. Los fans denunciaron esto a través de las redes sociales porque no es la primera vez que la compositora se adjudica todo el crédito de las canciones. Tras las acusaciones en su contra, Fontana salió a hablar a través de una serie de historias en su Instagram y explicó básicamente que ella no está robando el crédito del idol. Por otro lado, los fans le están pidiendo a la agencia que se respete el trabajo de V como solista. Sin embargo, hasta ahora, Beat Hit Entertainment no ha salido a declarar oficialmente. Y ahora sí, llegamos al momento de la música de los nuevos comebacks que nos traen los grupos o solistas de K-Pop. En primer lugar te traigo el comeback de la subunidad de EXO, EXO SC. La semana pasada estuvimos hablando de las canciones en solitario que largaron según Chanyeol. Pero ahora sí tenemos One Billion Views, esta nueva canción que nos habla sobre una persona que parece ser de otro planeta porque continúa transmitiendo una vibra especial. Capaz de sacarte de tu zona de confort, sin embargo, no se trata de un sentimiento negativo sino emocionante. La imagen de esta persona especial aparece en tus pensamientos una y otra vez sin que puedas evitarlo. Pero se trata de una imagen que no querés dejar de ver. Además, SheFriend regresó con su décimo álbum titulado Song of the Sirens y con esto el lanzamiento de su nuevo MV Apple en YouTube que por esto las chicas fueron tendencia mundial. Esta canción es de género pop con una variedad de armonías que la relacionan con el canto de la sirena y un estilo bien retro. Y ahora sí el último comeback que te traigo, que te presento. Hace muy poquito tiempo tuvimos al regreso de Guasala, miembro de Mamamoo, con su canción en solitario María. Sin embargo, la artista regresó con un nuevo video musical titulado El M.M. Este single pertenece al lado B del álbum y retrata cuando alguien pierde el rumbo de su vida o a esa persona especial queriendo obtener más, alcanzar algo que ni siquiera se sabe qué es. Lo que resulta en perderse en sí mismos, amargarse y también distanciarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!